¡Soy un muñeco de nieve! ¡Mírenme! Estos son mis botones. Uno, dos, tres. Estos son mis ojos y esta es mi nariz. Puso sombrero y bufanda. ¡Hace frío! ¡Ahora tú! ¡Soy un muñeco de nieve! ¡Mírenme! Estos son mis botones. Uno, dos, tres. Estos son mis ojos y esta es mi nariz. Puso sombrero y bufanda. ¡Brr! ¡Hace frío! ¡Muy bien!